hola qué tal hoy veremos cómo realizar los cobros y pagos en SAP Business One para ello nos vamos al módulo de gestión de bancos cobros cobros ok colocamos el código de nuestro cliente seleccionamos y vemos que tiene una factura pendiente con nosotros simplemente seleccionamos nos vamos al icono de medios de pago donde nos muestra una ventana con los siguientes medios de pago cheque transferencia bancaria tarjeta de crédito efectivo o efecto para este ejemplo vamos a utilizar transferencia bancaria colocamos la cuenta de mayor la fecha un número de referencia si lo tenemos y en el total con el botón derecho del ratón copiamos el saldo vencido le damos ok y ahora añadimos le decimos que sí buscamos vemos el mapa de relaciones y ahí está el cobro y la factura de cliente esta factura ya está cerrada porque ya tiene el cobro con el pago es igual en gestión de banco pagos pagos buscamos a nuestro proveedor marcamos la factura que le vamos a pagar a nuestro proveedor pulsamos medios de pago que tiene igual cheque transferencia bancaria tarjeta de crédito efectivo efectivo o efecto vamos a hacer una transferencia bancaria colocamos la fecha si tenemos nosotros una referencia se la colocamos saldo vencido botón derecho del ratón copiar saldo vencido le damos ok y añadimos este documento no puede modificar si tras la creación desea continuar le decimos que si añadir lo buscamos vemos el mapa de relaciones y aquí tenemos el pago de la factura de nuestro proveedor esta es la forma de realizar cobros y pagos en salt business 1